A veces a mí me da sentimiento muchas cosas ¿Verdad? Porque la gente es bien burlona Y a veces le hacen bullying y eso las personas se sienten mal No estoy llorando, es porque me da la gana ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué cabrona? ¿Cómo tú estás treinta? ¡No! Dios mío ¡No! Ay, déjame Déjame ver el pelo profundo Mira, mira Cabrona, ¿cómo tú te atreves? ¿Verdad? Me da hasta sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo tú te atreves a salir a la calle así? Primero que nada, estás en la calle, te maquillas Pero mi amor, te echas ese polvo tan blanco que no pega con tu color O sea, no pega con tu color de piel Si tú eres treña, ¿por qué carajo te maquillas tan blanca? ¿Por qué carajo te maquillas tan blanca? Pareces a Caspel por ahí Mira a Caspel Ok, mi amor, lo próximo que te voy a decir un consejo de pana Como le digo a todas mis amigas Consejo de pana, cabrona, escucha bien Mi amor Cuando tú vayas a maquillarte No te maquilles los cabrones barros Eso porque pareces un maldito plato de avena 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 por ahí O sea, date un tratamiento en esa cara, mi amor Para que te veas bella Rella Y no parezcas O sea, no parezcas de bullying por ahí en la carretera Porque te van a bullear de una Ese maquillaje no concuerda contigo Y esos barros, mi amor No los maquillas Acuérdense, te va a parecer un plato de avena ¿Tú has visto los platos de avena, güey? ¿Tú has visto los platos? ¿Tú has visto los platos de avena, güey? ¿Verdad? Perfecto, ¿verdad? Eso es lo que yo quería que tuvieras Ven Ahí No te los maquillas porque se ve feo Así que me haces el favor Te vas con cloro Gracias Entonces, con lo próximo, con fabuloso Te quitas ese maquillaje, por favor Así que dale Ese es el consejo, ¿verdad? Perfecto, mi amor Nada, ya Déjame meterte una foto para subir la Facebook Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ríete, mi amor Ríetelo Pero lo que a poco no te vas a dar Ajá Me vas a dar Me vas a dar Ok Después de un día que yo no te lo dije Ya lo sabes, mujeres Consejo de pan Ya lo sabes, mujeres Ya lo sabes, mujeres Ya lo sabes, mujeres Así que no andes con esa cara llena de base La romaquilla de mi amor Ya te... ¡Ha! ¡Ah! ¡A! ¡Aa ja! Acabrona de razones para tanto Dímelo feo Dímelo feo Dímelo, 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 dímelo.